Así que, pues simple y sencillamente se dice que tienen que pagar su recibo de luz, de lo contrario se les suspende el servicio a los agricultores en sus posos. Y mire usted en una exclusiva zona de la ciudad, fue inaugurado el Salón Renace. Es un gusto para mí presentarles este hermoso edificio que represento. Se define por su versatilidad y por su tecnología. Como ustedes pueden ver, contamos con un escenario de gran altura, de altura profesional. Tenemos una distribución que nos permite hacer eventos desde un número de personas chico, como pudieran ser 20, 50, 100 personas, hasta 1.000, 1.200 y en un futuro hasta 2.000 personas. Contamos con una gran cantidad de decoración de punta que nos permite hacer los mejores eventos. Todo lo que una empresa necesite, nosotros podemos brindarles el servicio personalizado a cada una de las necesidades del cliente. Tenemos también banquetes, el banquete se adecua a cada uno de los presupuestos y requerimientos que son esos. Tenemos proyectores de 3.000 a 6.000 lúmenes en High Definition. Como wedding planner sabemos que el día de la boda es uno de los días más importantes de la pareja. Creamos eventos únicos donde la boda identifique al novio y a la novia y no identifique notablemente al proveedor. Eso es lo que nosotros queremos, que la gente reconozca y se acuerde de tu boda, creando experiencias y creando obviamente amor y felicidad en todos los que están en su viaje.